El soldado desconocido de la plaza Baquedán, tan faltado el respeto como al mismo general por los insurrectos apátridas. Hoy conocerás la historia de este joven que dio su vida en la guerra del pacífico por nuestro país. Bienvenido al canal del Vijo de Historia. Solo como una cápita, en Chile hay tres monumentos al soldado desconocido, siendo la más antigua la de plaza Baquedán en el año de 1931. Según todas las fuentes históricas respecto a la muerte de este soldado, se dice que falleció en la batalla de Tacna, o también llamado Campo de la Alianza, el 26 de mayo de 1880 en el conflicto de la guerra del pacífico. Veinte años más tarde, en el año de 1900, un oficial chileno, veterano de esa guerra, el mayor Enrique Phillips Juneus, recorría emocionado el campo de la Alianza, lugar donde se había hecho esa gran gesta. Que en ese momento era todavía territorio chileno, el terreno, según Phillips, aún mantenía las consecuencias de la guerra, con cráteres y perforaciones en el suelo, donde en su paso nostálgico encontró a este joven caído que yacía momificado por la salinidad del suelo, decidió depositar el cuerpo en un improvisado ataúd de madera para traerlo consigo a Santiago, donde esperaba dar una digna sepultura a este anónimo héroe. Donde Enrique guardó el ataúd, con su glorioso contenido, en un espacio subterráneo en su casa. En 1928, en una vibrante ceremonia encabezada por el presidente Carlos Ibáñez del Campo, se inauguró el magnífico monumento dedicado al general Baquedano. Pero el veterano Phillips pensó, ese será el lugar adecuado para depositar esta reliquia. El monumento ya no sería solo una obra de arte construida de materiales nobles, sino que a los pies del general Baquedano descansaría el cuerpo de uno de sus soldados. Así ya no sería solo un homenaje al general Invicto, sino que allí también se pagaría un justo tributo a todos los cientos y miles de soldados chilenos que habían luchado por su patria. Con esa inspiración, en 1931, siendo vicepresidente Juan Esteban Montero, se dio la solemne sepultura a aquel soldado anónimo en su identidad, pero por fin reconocido en su gloria. Detalla, ahora nosotros nos hacemos una pregunta, ¿por qué está enterrado allí? El historiador García Oidobro nos responde, Se da la relación de un soldado que muere peleando en la guerra del Pacífico con su general. Es un soldado que está a los pies de su general, pero no en una señal de su misión, sino que ambos están en una misma posición de homenaje. El soldado desconocido quedó allí enterrado bajo una austera lápida, en la que se puede leer este sencillo epitafio, Aquí descansa uno de los soldados con que el general Baquedano forjó los triunfos del heroísmo chileno. La lápida es una creación del escultor Guillermo Córdoba, y las palabras son del capitán Bernardino Abarzúa. Fueron cientos de hombres que partieron y no volvieron, que sus cuerpos se perdieron en la inmensidad del desierto. Son aquellos que sus nombres fueron olvidados, pero su gesta está viva hasta el día de hoy. El insulto de mover los restos de este héroe del país por la cobardía y miseria de varios no será olvidado. Pero los chilenos, bien nacidos, reconocemos su valor. Viva el general Baquedano, viva el soldado desconocido y viva Chile carajo.